Los 6 futbolistas más tóxicos del fútbol europeo Hijos de eso, ni tu novia es tan manchada me cae El día de hoy vamos a hablar de los jugadores más tóxicos del fútbol europeo Esos que a donde quiera que llegan, hacen lodo Pero no de la forma positiva que a sus equipos les gustaría Sino más bien, todo lo contrario Caracho, a veces las cosas no suenan como uno quiere, cara Pero cuando pagan por ti 222 millones de euros Algo se tiene que hacer al respecto, ¿no? Tienes razón, siempre se puede dar un poco más de dineriño Para incentivar a los jugadores a mejorar Hijo de tu ch... Número 6, Paul Pogba Es uno de los mejores medios centros del mundo No hay duda, pero ya sea en la Juventus o en especial en el Manchester United Siempre tiene problemas con sus entrenadores La prensa, la afición y hasta sus compañeros Escucha lo que te digo, préstate el suyo Hago lo que quiero porque soy el mejor Número 5, Zlatan Ibrahimović Otro jugador con un carácter tan, pero tan peculiar Que es incontrolable Simplemente se adueña de los vestuarios y de los clubes cuando llega a un equipo Quizá una de las razones por la que ha tenido que jugar en tantos equipos en su vida ¿Acaso están insinuando que nadie me quiere? Claro que no, Zlatan Solamente que es tan bueno que es injusto que un solo club te acapare por mucho tiempo Ah, eso sí tienes razón Es lacra, es patrimonio de la humanidad Número 4, Neymar El jugador tóxico por excelencia Indisciplinado, egoísta, caprichoso, berrinchudo Y por si fuera poco, cuesta un montón Si lo tienes en tu club, encomiéndate a todos los santos porque funcione Si no... Si no, ¿qué? No pasa nada, cara La vida es un carnaval como para pasar la amargadiño Bueno, si tú pagaras un sueldo de 37 millones de euros al año a un futbolista que se la pasa lesionado Créeme que también estarías amargadiño Número 3, Ronaldinho Pero Neymar no es el primer caso de un jugador tóxico Porque si de alguien aprendió y muy bien Fue del señorón Ronaldinho Que a pesar de ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos Sus indisciplinas, su poco profesionalismo y su amor por las mujeres y la fiesta Lo volvían tremendamente tóxico para cualquier vestuario ¿Por qué creen que Pep Guardiola lo echó del Barcelona en cuanto llegó? Joder tío, que si no me echabais a perder al Mesías, macho Para acá te digo que no, sí, sí Número 2, Lionel Messi Y ya que hablan de Messi, tenemos que mencionarlo sí o sí Pues hay decenas de anécdotas que ponen de manifiesto su toxicidad en los vestuarios del Barcelona y de Argentina Por más bueno que seas, no puedes mandar a tu antojo como si fueras el director técnico, ¿no creen? Ay, ¿o qué? ¿Todavía piensan que lo de su salida del Barcelona fue real? Puro cuento para que vean quién manda Claro que sí, nene, ya andate con cuidado con esas críticas Que si no, te veto bajo mi nivel y amenazo con irme Ya hasta renuncio de la selección, ¿entendés? No, Mesías, por favor, no hagas caso a esos pringados Número 1, Mario Balotelli Obviamente que Super Mario tenía que ser el primer lugar en este conteo La definición de tóxico en persona No ha habido un solo club donde no haya tenido problemas por su personalidad anárquica Simplemente no tolera que le den órdenes Y siempre quiere hacer lo que él quiera No manches, tenías razón Con todos estos ejemplos ya hasta voy a valorar más a mi novia Ni ella es tan tóxica Eh, ¿bueno? Sí, mi vida Ah, lo siento Estoy trabajando Ah, te juro que... ¡No! Estoy con Paco Mira, ahorita te mando una foto ¿Qué? ¿Mi ubicación? ¿Neta? ¿Y en tiempo real? Ay, pero... Ay, ok, ok, ya Bueno, ahora que lo veo bien Estos cracks tampoco son tan tóxicos después de todo No 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 No